Estimados amigos, qué placer poder saludarles. Les habla Omar Cabrera y este es su programa Visión de Futuro. Estamos viviendo momentos tan difíciles, tan cambiantes, tan inesperados. Cosas que uno planea y ya a los 10 minutos hay que cambiar el plan. Pero qué hermoso es saber que en el Señor tenemos una fortaleza en la que nos podemos anclar para poder enfrentar todas las tormentas que hay en la vida. El salmista se expresaba y le decía al Señor, Señor te amo, Salmo 18. Y le dice, tú eres mi roca, tú eres mi castillo, tú eres mi libertador, eres fortaleza mía, eres mi escudo, eres la fuerza de mi salvación. Eres mi alto refugio. Que puedas hallar en él ese alto refugio en los momentos que viene la tormenta. Ya seguimos. Aquí comienza el programa Visión de Futuro, con los pastores Omar y Alejandra Cabrera, trayendo un mensaje de fe y poder. Qué hermoso es poder confiar en el Señor. Que por más que todo el mundo se desmorone, Alejandra, te podés agarrar del Señor aunque te desaparezca el piso. Totalmente, y me encantan los salmos, cómo expresan, cómo lo ven al Señor. No es cierto, no son definiciones, no son... Algo etéreo, conceptual. No, es concreto, es la torre, es mi roca. Es mi escudo. Mi escudo, mi compañía, mi bandera, mi pastor, ¿no? Tanto cada uno de... La manera de presentarse de Dios nos revela su carácter, quién es, lo que puede hacer. No es cierto, y la verdad que es maravilloso. Como decías, en medio de estos tiempos en que no se nos ha movido el piso. Se nos movió el piso y cada vez que suena el celular uno dice, ¡ah! ¿Qué pasará ahora? No, y bueno, pero ahí estamos. Él es nuestra fortaleza, nuestra roca firme. Y me encanta cómo lo dice, ¿no? Proverbios 18, 10, ¿no? Torre fuerte es el nombre de Jehová, ¿no? El nombre de Jehová. Y cuán importante es ver en la Biblia qué palabras se usan. Bueno, está ahí porque sí o porque... De hecho, en las otras hay otras versiones y es Señor con mayúscula, ¿no? Todo, porque ese es el nombre, Jehová, ¿no? Y qué representa esto. Y dice, a él correrá el justo y será levantado. Otros dicen, quedará a salvo. Y ahí está. Esa es la clave. Nuestra torre fuerte. Y cuán importante, ¿no? Es correr. ¿A dónde corremos? ¿A dónde buscamos ayuda? ¿A dónde nos refugiamos? ¿No? Y saber de que en el nombre del Señor es esa fortaleza, esa torre fuerte. Y buscando, ¿no? A mí me gusta. Sí. Buscar. Profundizar. Sí. Qué significa, ¿no? Esta torre fuerte. Y es esa torre que es imposible conquistarla. Es imposible, ¿no es cierto?, que algún enemigo pueda ir y destruirla. Y eso... Sí, la imagen que se me viene es la del Fort Knox, ¿no? Tan famoso el Fort Knox, donde está la reserva de todo el oro de los Estados Unidos, como ese sector o esa zona impenetrable. Tal cual. No hay arma, no hay manera de conquistarla. Y ese es nuestro Señor, nuestro Dios, no Jehová. Es esa torre fuerte, al cual podemos correr y encontrar ese refugio. No hay tristeza que lo pueda conquistar a Dios. Nada. Ni la muerte. Pensaba en eso. Ni la muerte puede vencerlo. Al contrario, a través de Jesucristo, la muerte ha sido vencida. Él nos ha dado vida y vida eterna. Y encontrar ese refugio en Él. Por más que estemos dolidos, por más que quizás no entendamos todo lo que estamos viviendo, nos preguntemos el por qué de algunas cosas. No es cierto, quizás ni lo decimos. Pero está ahí el pensamiento, ¿no? A Él podemos correr. A Él podés correr. En todo tiempo, en todo momento. Y encontrar esa seguridad, esa protección. Y recibir de parte de Él lo que necesitas. La paz, la paz, el gozo, la alegría, la fortaleza para ese momento. Vos corrías cuando estabas en la secundaria, hacías 110 con vallas. Eras muy buena. A una experta corredora. Oh, hace muchos años. Bueno, que eres experta corredora. ¿Cómo se corre a Dios? Yo creo que... Alguien que no sabe, que está dando los primeros pasos en el camino y le estás diciendo que corra. Ok. ¿Cómo? ¿A dónde está? Muy buena pregunta. Yo creo que corremos a Dios en oración. Sí. ¿No es cierto? Corremos a Dios declarando lo que Dios es, quién es, lo que Él puede hacer. No, Hebreos habla de ese fruto de labios que confiesan su nombre. Wow. ¿No? Y justamente es conocer. ¿Cómo conocemos a Dios? Y a través de la palabra. Ahí encontramos y de hecho hay tantos nombres que Dios usa para revelarse, para presentarse. ¿No? Él es nuestro sanador, Él es nuestro pastor, Él es nuestro estandarte, es nuestra compañía, el pan de vida. Tantos nombres, ¿no? En el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Y de esa manera conocemos. Y cuando yo confieso, ¿no? Proclamo con mis labios, el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Estoy corriendo. ¿No? Hacia esa declaración de fe. Estoy declarando quién es Él para mí y lo que puede hacer. Y eso me fortalece. Eso me enfoca, me saca del problema, de la realidad que estoy enfrentando. Y me eleva, ¿no? A los recursos divinos, celestiales, poderosos, poderosos, ¿no? Acabamos aquí en Buenos Aires de perder, ¿no? Bueno, perder. Ganancia, ¿no? Como dijo el apóstol Pablo. Bueno, el vivir es Cristo y al morir es ganancia. Pero nos ha dejado una tremenda mujer, sierva de Dios, mano derecha, aquí en Buenos Aires, para nosotros. Y qué tremendo que es sentir esa paz. Está el dolor, está la tristeza de la separación. Pero a la vez está ese regocijo por todo lo que ella hizo, por su vida, por todo lo que fue. El ejemplo que fue. El legado que dejó. Así que está ese, no, y uno dice, no entiendo. ¿Cómo puede ser que ahí estamos viviendo todo esto, pero está esa esperanza, está ese gozo? Sí, quedó muy impactado el socio del esposo. La persona muy devota, al escuchar a los hijos compartir en el velorio, en el cementerio, la seguridad y la certeza que tenían, la paz que reinaba. Terminar honrando la vida de esta sierva del Señor con un aplauso, lo impactó tanto, que era el comentario en la empresa después, ¿no? Nunca me imaginé algo así, ¿no? Y vos lo conociste, él estuvo ahí en todas las preparativas, en la sala velatoria y demás. Pero cómo el Señor interviene y se convierte en momentos en que parece que el mundo se viene abajo en esa torre fuerte. Y ahí corre el justo y se siente seguro. Se siente en paz. La naturaleza divina, ese Dios que es paz, ese Dios que es amor, inunda nuestro ser. Nuestro ser es inundado del amor, inundado de la paz. El Señor nos muestra el propósito y el fin de todo. Y ahí es uno tomarse de la mano del Señor sabiendo que aunque uno ande en valle de sombra o de muerte, no hay que temer mal a alguno porque Él está con nosotros. Y su vara y su callado nos infunden aliento. Si no te has tomado de la mano del Señor, si nunca te abriste a que el Señor sea tu Dios, hoy te invito a que levantes tu mirada a Él, a que te enfoques en Él, a que conozcas a Dios en todas sus facetas. Decirle al Señor, Señor, te recibo en mi corazón. Te abro mi mente y mi corazón para que lo inundes de tu presencia. Llena, Señor, todo vacío que ha quedado en mi ser con tu gracia, con tu presencia, con tu unción y que mi vida sea transformada. A través de esta oración estoy corriendo a ti. Socórreme en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mi primer aliento es un obsequio para usted que recién se inicie en los caminos de Dios o para quienes están volviendo a la fe. Mi primer aliento, para que comience una vida de comunión con Jesús y conociendo a Dios, aprenda a disfrutar de la vida en plenitud. Mi primer aliento, solicítelo sin cargo. La palabra nos enseña de que Dios no cambia. Jesucristo nos dice Hebreos capítulo 13 que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y justamente conocer a alguien que se mantiene firme, que cumple su palabra, que... No fluctúa. Ahí está nuestra seguridad. Ahí está nuestra roca firme. Y por eso, tener este pensamiento, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder es el mismo ayer, hoy y por siempre. En medio de esta adversidad, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y sigue diciendo la enseñanza aquí, no se dejen llevar por doctrinas diversas, extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, en la gracia de Dios. Y qué importante es tomar esta decisión de no dejarse guiar por lo que escuchamos, por lo que quiere llenar nuestros corazones. No es cierto, al enfrentar las situaciones, esto es definitivo, esto acá no hay solución, no podemos salir. Y encerrarnos en todo lo que estamos viendo con nuestros ojos naturales. Enfocarnos en esa gracia de Dios. Enfocarnos en la obra que Jesucristo hizo. Esa obra que Él allí en la cruz dijo, consumado es, he acabado, he terminado. No nos da la seguridad de tener la redención, la vida, la vida eterna. Acabamos de hacer esta oración que nos convierte en hijos de Dios. Y es el milagro más grande que podemos recibir, el nuevo nacimiento. Tener esa seguridad que aunque dejemos este estuche, no pasamos a la eternidad a vivir con Él. Y basados en este conocimiento tan maravilloso que nos deja sorprendidos, nos sorprende. El amor de nuestro Señor, el venir, el despojarse. Él no se aferró al hecho de ser hijo de Dios, igual a Dios, sino que se humilló. Tomó forma de siervo para dar su vida por cada uno de nosotros. Y ahí presentó esa sangre en el tabernáculo celestial, declarando para siempre. Y esta obra, como hablábamos de Proverbios, no hay nada que pueda revertir esta victoria. Es definitiva. No hay nadie que la pueda cambiar, que pueda declarar otra cosa. Ya está. Sí, no es como los goles que a veces revisan en el bar, en el video, y los anulan, los cancelan. Y a veces uno dice, pero ¿de dónde vieron lo que juzgaron? Pero es otro tema, disculpen. Me salí un poquito. Pero esa victoria del Señor ya está. Está de hecho. Nadie lo puede anular. No. Amén. Amén, amén. Y es por eso que el autor de Hebreos dice, así que, por todo esto, ofrezcamos siempre a Dios. Amén. Por medio de Él, de Jesucristo. Por medio de su obra, de lo que... No es por nuestros medios. No. Imposible. Por medio de Él. Sacrificios de alabanzas. Y en medio del dolor, cuando, Señor, te alabo, en todo tiempo te voy a alabar, te voy a adorar. En todo tiempo, cuando estoy contento, cuando está todo bien, cuando va todo sobre rieles, te alabo. Y en tiempos donde son sacrificios, donde cuesta. En esos tiempos. Por lo general, en esos tiempos de sacrificio y de alabanza, aparte del cántico, fluyen también las lágrimas. No son de tristeza, son de someterse al Señor y a sus planes y a sus designios y decirle, Señor, sí, estás en control de mi vida y te ofrezco sacrificios de alabanza en medio de la prueba, en medio de la tormenta. Es como que esas lágrimas depuran el alma, de todo raíz de amargura, de todo rencor, de todo cuestionamiento. Y ayudan a que uno se enfoque y se encarrile en lo que el Señor tiene. Y ahí sí, podés correr a esa torre fuerte, confiado, de que Él sigue en control. Amén, que Él sigue siendo Dios, de que Él sigue siendo bueno, de que Él es amor, de que Él es santo, santo, santo. Y sigue diciendo, ¿no? Es decir, ¿cómo es ese sacrificio de alabanza? Fruto de labios. ¿Qué confiesan mis labios? Frutos de labios. Y también Proverbio habla que vamos a comer el fruto de lo que decimos, de nuestras palabras. Nos alimentamos a nosotros mismos. Así que si continuamente lo que digo es negativo, como decías, ¿no? La queja, la murmuración. ¿Qué es lo que voy a comer? Y el fruto que voy a participar va a ser amargo, va a ser triste, ¿no es cierto? Pero si yo me decido a que mis labios confiesen el nombre del Señor. Si yo me determino a confesar su nombre en mi vida, en esta situación que estoy enfrentando, en mi futuro, en mi familia, en lo que está por venir, Señor, confieso quién eres, lo que puedes hacer, que estás a mi lado, que aunque cielo y tierra pase, tu palabra no va a pasar, va a permanecer. Y en esa palabra me afirmo que Él es el gozo, ¿no? El gozo del Señor es nuestra fortaleza, declarar de que Él siempre está a nuestro lado. Es esa torre, es esa roca, es el que nos llena de gozo y de alegría. Él es nuestra paz, todo lo que el Señor es. Cuando yo confieso su nombre, se desata sobre mi vida y me alimento de quién es Él y lo que Él puede hacer. Lo importante es que sacrifiques alabanza, adoración, exaltación, que proclames el nombre del Señor. A veces lo único que te sale es Jesús, pero ese nombre significa salvador y Él te va a salvar. Presenta sacrificios de alabanza. En el Salmo 50, versículo 14, dice, sacrifica a Dios, alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y el próximo versículo dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y me honrarás. Y termina el Salmo 50, versículo 23, diciendo, el que ofrece sacrificio de alabanza, me honrará. Y al que ordene su camino, le mostraré la salvación de Dios. Hay un camino por el cual podés correr a esa torre fuerte. Vas a experimentar que el Señor te salva. Aparte de salvar tu espíritu, te va a salvar de ese futuro, de esos planes que el enemigo tiene. Dios quiere traer salvación a tu vida, que impacte tu vida y tus generaciones. Pero la clave está en invocar ese nombre, en sacrificar alabanzas al Dios Todopoderoso. Que maravilloso que es poder confiar en el Señor y saber de que Él está con nosotros, sin importar lo que estamos atravesando, podemos correr hacia Él. Y queremos orar en este momento y declarar ese nombre del Señor, que está sobre todo nombre. Ese nombre del Señor que está sobre todo poder, dominio, autoridad. Quizás quiere rodearte la tristeza, la depresión, la enfermedad. Estás luchando por los problemas en la familia, separaciones, distanciamientos, la soledad. Hoy quiero decirte que ese nombre del Señor está por encima de todo lo que quiere venir a oprimirnos. Y es por eso que declaramos que hay salvación, hay libertad en el nombre del Señor. Así que oremos en este mismo instante. Señor, te damos gracias porque Tú eres nuestra roca, nuestra torre fuerte, firme, imposible de ser conquistada. Y Señor, hoy corremos a Ti, corremos con el dolor, corremos con la ansiedad, corremos hacia Ti, Señor, con aquello que quiere oprimirnos, que quiere angustiarnos. Señor, corremos hacia Ti con esa soledad que quiere embargar nuestros corazones. Pero hoy declaramos de que Tú eres nuestra torre fuerte, de que Tú estás allí para ayudarnos, para levantarnos, para romper toda cadena, para traer salvación, para traer bendición. Tu nombre, Señor, está por encima de toda enfermedad, de todo problema económico. Señor, Tú eres mi torre y Tú me proteges y Tú me guardas. Y Señor, hoy ponemos bajo la cobertura de ese nombre a cada persona, a cada familia, a cada matrimonio. Señor, lo ponemos bajo la cobertura de ese nombre, declarando protección, salvación, libertad, bendición. Hoy, Señor, hoy, Señor, se manifiesta la paz, la fortaleza, las ganas de vivir, el deseo de soñar, de levantarse y ver, Señor, como Tú obras en medio nuestro. A Ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Gracias, Señor, porque Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor. Declaro que la presencia del Señor inunda tu vida de tal manera que ese vacío que quedó por las pérdidas que experimentaste es llenado por el Espíritu Santo. Amén. Qué alegría haber podido compartir este tiempo con todos ustedes. Gracias, Alejandra, por traer revelación a nuestros corazones. Los bendecimos y nos vemos en un próximo programa. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!